Hola, hola, bienvenidos a su canal con Isabel y a este su especial de Halloween. Hoy les enseñaré a preparar bombones con una temática de una serie que se ha vuelto muy popular en las últimas semanas. Estoy hablando del juego del calamar. Los bombones que haremos para esta temática simularán los trajes característicos de los guardias de la serie, los cuales están conformados por mamelucos rojos, máscaras negras y una figura geométrica de color blanca. Y ahora vamos con los ingredientes. Yo acá tengo aproximadamente 100 gramos de chocolate bitter. También tengo mermelada, tengo aproximadamente unos 50 gramos. También tengo más o menos 10 gramos a 15 gramos de chocolate blanco que va a ser para las figuras geométricas. Y voy a usar estos pirotines también de acá color rojo que van a simular el traje, que son número 2. Estos que son para bocaditos y voy a usar también estos moldes que son para los bombones. Estos que son en forma de circulitos y también estos en forma de óvalo. Y ahora vamos con la preparación. Este chocolate se puede fundir de varias maneras. Lo pueden fundir en baño María. También lo pueden hacer los que tienen una ollita adecuada para chocolate. También lo pueden hacer ahí o de lo contrario en microondas. Pero si este chocolate demora por decir un minuto, no lo voy a llevar al microondas un minuto. Si no, lo voy a poner en intervalos de 20 segundos. Para que así mi chocolate, cada vez que tome vapor, yo lo muevo para que se vaya derritiendo. Porque si lo pongo de frente un minuto, se va a quemar. Así que lo voy a llevar 20 segundos. De ahí lo voy a mover y así lo voy a hacer hasta que se derrita. De 20 segundos en 20 segundos. En el microondas. Pasado 20 segundos, yo lo voy a mover. Lo voy a mover, lo voy a mover bien y lo voy a llevar 20 segundos más. Y así lo voy a hacer hasta que mi chocolate esté completamente derretido. Después de 80 segundos, ya está mi chocolate completamente derretido. Ahora voy a moverlo bien. Para que todo agarre a la misma temperatura y empezar a llenar mis moldes. Ahora voy a proceder a llenar mis moldes. Acá tengo mis moldes de los bombones, los redonditos. Estoy echando más o menos hasta la mitad porque de ahí lo voy a mover. Y de ahí lo voy a sacar lo que está sobrando. Una vez lo voy a mover así para que se vaya por todos los sitios. Para que todo el moldecito se llene de chocolate. Y luego lo voy a voltear acá para que todo el restante caiga. Una vez que cayó el restante, con mi espátula, lo voy a retirar el excedente. Ahora una vez que ya está lleno, lo voy a llevar a la refrigeradora para que tome un poco de consistencia para poder rellenarlo con la mermelada. Ahora de la misma forma voy a llenar los otros moldes. Le echo un poco más de la mitad. Lo muevo para que todo se pinte. Y sobre una bolsa lo vacío para sacar el excedente. Ahora el chocolate que cae sobre la bolsa, voy a esperar que seque para volver a recogerlo y volver a utilizarlo. Y una vez que hemos sacado el excedente, hacemos el mismo procedimiento con el raspador. Yo voy a hacer lo mismo, voy a llevarlo a la refrigeradora unos 5 minutitos para que tome consistencia y poder rellenarlos. Una vez que ya esté nuestro chocolate, ya que nuestro molde ya enduró, ahora voy a proceder a rellenarlo. Yo voy a usar mermelada de fresa. Pero ustedes lo pueden rellenar. Puede ser de crema de aguaje, de crema de maracuyá. El relleno que ustedes deseen. No se le echa mucho tampoco, acá se le echa poco, porque el resto lo vamos a rellenar con chocolate. Como mis chocolates han durado, ya no puedo tapar mis bombones. Entonces lo voy a llevar unos 10 segundos al microondas para que se vuelva líquido para poder rellenar mis bombones. Para rellenar esos 9 bombones que estoy haciendo. Total, estoy ocupando 100 gramos de mermelada. Una vez que mi chocolate ya se volvió nuevamente líquido, voy a proceder a llenar los bombones. Ahora sí lo tengo que llenar por completo ya. Y una vez que le lleno, le doy un golpecito para que el chocolate agarre por todos los lados. Y así voy a hacer todos mis bombones. Le echo el chocolate. Le doy unos pequeños golpecitos. Y lo voy a llevar a la refrigeradora por 5 minutos más. Para ya de ahí poder desmoldarlos. Y vuelvo a hacer también con los otros. Y de igual manera lo voy a llevar a la refrigeradora. Una vez que están completamente ya listos, ya secaron todo. Ahora todo el contorno lo voy a sacar para que mi bombón salga completamente limpio. Como este está seco, sale normal ya todo el contorno con mi espátula. Lo raspo. Y ahora lo voy a desmoldar con cuidado. Voy a poner mejor un plato y lo voy a hacer. Y mira, ya salen solitos porque ya están ya. Y lo mismo voy a hacer con el otro modelo. Si les quedó como unas pequeñas puntitas. Así, simplemente con el cuchillo despacito. Lo retiran para que quede todo parejo. Y ahí queda parejito ya. Y todo lo hacen igualito. Con el cuchillo agarran y lo que queda lo retiran. Lo emparejan. Y listo. Ahora el siguiente procedimiento es hacerle la figurita de arriba. Que puede ser el círculo, el triángulo, el cuadrado. Yo le voy a echar mi chocolate acá. Acá lo voy a poner al microondas. Porque como es poquito y simplemente le voy a hacer un huequito lo más chiquito posible para poder hacer el dibujito. Pero para que no me salga mal me puedo guiar con esto. Le puedo dibujar acá. Por ejemplo, acá le puedo dibujar el circulito despacio. Y. Una vez que he dibujado el circulito, con el chocolate simplemente lo voy a pasar por ahí. En el otro lo puedo dibujar el cuadrado. Y listo. Y en el otro. El triángulo. Ahora voy a derretir mi chocolate. Y le voy a pasar por ahí por donde está marcado. Ahora. Ya tengo mi chocolate acá derretido. Le he cortado un huequito lo más delgadito posible. Y ahora voy a tratar a ver este. De pasarlo por las rayitas que he hecho acá. Y es así como nos tienen que ir quedando las tres figuras que vamos a hacer. Y así es como queda nuestro bombón. El rojo estaría representando el mameluco. Y lo de adentro representa la máscara de los guardianes del juego del calamar. Y es así como quedaron nuestros ricos bombones. Espero les guste. Para que preparen para su mesa temática de Halloween. Sigan suscribíos a mi canal. Y den like para seguir subiendo más videos. Y también síganme en mi página de Facebook con Isabel. Y en mi página de Facebook con Isabel.